La escuela rural yo creo que siempre ha estado de moda, porque como tenemos una falta de recursos en el mundo rural, pues tienes que buscar siempre de dónde optimizar lo que tienes. Entonces, pues ahí tenemos distintos casos, aquí en Aragón, de escuelas rurales, que están haciendo las cosas bien y por suerte ahora se les está dando visibilidad, se están poniendo en valor todos los proyectos que se desarrollan en la zona rural. Lo que ocurre es que en estos colegios cambia todos los años la plantilla del profesorado. Estamos hablando que todos los cursos cambia de medio un 60% la plantilla docente, entonces así no hay manera de darle continuidad. En el caso de Alparti, pues hemos tenido la suerte que ese 40% que no cambia, pues hemos podido dar continuidad a los proyectos y ahora se están recogiendo los frutos, pero no es más ni menos que ya lo que se está haciendo en muchas escuelas. Alparti destaca la participación de toda la comunidad educativa. Hablamos de un pueblo escuela, pero insisto, porque se le han podido dar continuidad a los proyectos, eso ha facilitado que se genere una confianza para que puedan participar las familias, se cree una estructura para que puedan participar las asociaciones y se cree un proyecto en el que pueda participar el ayuntamiento y entonces pues ahí ya tenemos esos partícipes, esos protagonistas, que son el alumnado, que es el principal protagonista de nuestros proyectos, donde colaboran asociaciones, familia y ayuntamientos para educar, lo que siempre decimos, que hace falta un pueblo entero para educar a un niño.